El país está a puertas de vivir un plebiscito, el que movilizará a miles de personas. Es por eso que las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a vivir estos días previos de manera reflexiva. La invitación es a participar activamente, a informarse y tener la mayor cantidad de información para que pueda decidir este domingo en democracia, con la libertad que corresponde y con todos los niveles de seguridad, tanto desde el punto de vista del orden público como desde el punto de vista sanitario. Respecto al orden público, el GDNA precisó que ya se está desplegando un contingente de uniformados militares en todos los colegios que funcionarán como locales de votación. En comparación con el resto de los locales de votación de otras regiones y del resto del país, tenemos un porcentaje efectivo que en algunos casos incluso duplica la cantidad de efectivo que otras regiones tienen en los locales de votación. Por lo tanto, yo les manifiesto y les transmito la tranquilidad que deben tener de que el día domingo y ya a partir del día de las nueve de la mañana, los locales van a estar con la fuerza más que suficiente a fin de resguardar principalmente los elementos electorales, ya sea la urna, los votos y las respectivas actas. Respecto a posibles manifestaciones que se puedan producir durante la jornada del plebiscito, el general Paiva dijo que las policías están con los resguardos necesarios. Carabineros y la PDI han tomado los resguardos necesarios, se están llevando a cabo los protocolos que ustedes se van a haber dado cuenta que son distintos de otros periodos, en el sentido que primero hay un diálogo con la ciudadanía o con las personas que están manifestándose en forma violenta, porque cuando la manifestación es pacífica no hay ningún problema, pero cuando la manifestación es violenta, produce destrozos, daños y alteración grave del orden público, hay protocolos que Carabineros ya está siguiendo. Tanto el intendente como el general hicieron el llamado a esperar el día del plebiscito tranquilos en casa, reflexionando y cuidándose del COVID-19.